Muy buenas noches, feliz viernes a usted que nos ve en casa, espero y esté disfrutando de su familia. En este momento estamos viendo que el siguiente sistema frontal ya viene en camino, aún sigue estacionado sobre el oeste de nuestro estado de Texas. De hecho, este frente se está moviendo un poco lento y estamos anticipando que llegue el día de mañana. Ahora, ese frente estará llegando durante la tarde a través de nuestro sector, pero no será hasta ya horas más tardes cuando completamente habrá librado nuestro valle, de lo cual estaremos hablando más a detalle en solo minutitos. Antes, vamos a ver cómo se están presentando esos vientos actualmente aquí en nuestro valle, 15 millas por hora en McAllen, 2 en Edinburgh, aún más elevado sobre la zona costera para Puerto Isabel y también para Brownsville, están llegando de hasta 20 millas por hora. Ahora, junto con ese frente que estamos anticipando llegar el día de mañana aproximadamente a la 1 de la tarde y ya ver librado nuestro sector durante las 7, 8 de la noche, estará llegando también baja humedad y también algún poco de viento, eso debido a que estamos anticipando que ese frente está atravesando el sur de Texas. El mismo frente, junto con la sequía que estamos viendo en este momento, estará provocando que se presente una vigilancia por bandera roja. Tal vez algunos de ustedes se estén preguntando, pues, ¿qué es una bandera roja? La vigilancia, eso es debido a que se presentan esas condiciones fáciles para que se pueda propagar un incendio, esto se estará tomando un efecto a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, así que recuerde, mañana no es un día favorable para quemar basura. Como le comenté, esos vientos también estarán activos, así que su bote de basura puede que se abra esa tapa, muy poco movimiento, no estamos anticipando algo muy fuerte como lo que se presentó el día de hoy, pero se pueden presentar ráfagas de hasta 20 millas por hora para mañana por la tarde y ya por la noche de hasta 25 millas por hora. Ahora, si usted tiene planes de estar afuera de su casa el día de mañana, tal vez cortando la yarda, estar con la familia jugando fútbol o algo por el estilo, esas temperaturas mañana en Rio Grande City estarán alcanzando hasta los 96 grados. Para Macallan, 93, y estamos anticipando que para aquellos que viven más cerca de la zona costera, esas temperaturas estén un poco más frescas, en los bajos 90 y también los bajos 80 para la Isla del Padre, así que condiciones un poco agradables el día de mañana para aquellos que tienen planes durante horas tempranas, pero ya por la tarde, miren lo que estamos anticipando, temperaturas en los 93 grados, mayormente nublado y puede, familia, que mañana se puedan presentar algunas lluvias aisladas, estamos anticipando que aproximadamente se pueda presentar un 30% durante el día y la noche del sábado, así que ese porcentaje está presente, un 40 para el domingo por la mañana y vemos un 20% para el domingo por la noche. Ese porcentaje también bajo para el lunes y estamos esperando que nosotros para los siguientes 7 días continuemos en los 90 mañana sábado con esos vientos también un poco activos y recuerde que estamos esperando condiciones secas, al igual que el domingo estamos esperando un poco de precipitación, para nuestro sector de hasta un 40%. Este fue su reporte del tiempo, vamos con Nicolás Quintero que nos tiene lo más reciente de los deportes.